Por eso, a la hora señor, con tus manos, con tus pies, con tus manos, con tus manos, con tus manos. A alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, a alguien que no le gusta como yo le doy, ¡No me importa que yo hago ese nocturno! ¡Adiós! ¡Aquí aquí te creíste que no cante mi señor! ¡Aquí aquí no me gusta que no cante mi señor! ¡Aquí aquí te creíste que no me gusta que no cante mi señor! ¡Aquí aquí te creíste que no me gusta que no cante mi señor! ¡¿Quién es aquel que no le gusta que no cante mi señor?! ¡¿Quién es aquel que no le gusta que no cante mi señor?! ¡¿Quién es aquel que no le gusta que no cante mi señor?! ¡¿Quién es aquel que no le gusta que no cante mi señor?! ¡¿Quién es aquel que no le gusta que no cante mi señor?! ¡¿Quién es aquel que no le gusta que no cante mi señor?! ¡¿Quién es aquel que no le gusta que no cante mi señor?! ¿Quién es aquel que no le gusta que no cante mi señor?! Aunque al diablo no le guste Yo voy a saludar a Cristo Claro que si Aquí Aquí todos Alaban a Dios